Bienvenidos a Cine de Señas Cortas. Hoy vamos a visitar el Luxury Cine de Yelmo y vamos a ver la película El Método Wilson. Ahora os voy a enseñar un poco el cine de Luxury de Yelmo porque también es la primera vez que vamos a acudir a este cine y así os lo enseño si tampoco habéis ido ninguna vez hasta ahora. Así que venid conmigo y en este tipo de vlog hoy voy a enseñaros un poco cómo es este cine. Y después os voy a presentar mi reseña como es habitual. Bueno chicos, vamos a entrar ahora al Cine Luxury de Yelmo que la entrada es en la planta baja a ver qué tal la experiencia Luxury de Yelmo que tenemos aquí. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenéis la entrada, muy chula, este espacio que tenemos aquí de Luxury. Mirad, hasta el baño es especial. Aquí tenemos aquí, aquí tenemos aquí bonitos, un espejo retroiluminado y en su totalidad, bastante bonito. Aquí vamos al Método Williams. Y estas son las salas que también las tenemos. Y estamos aquí. Y estamos aquí juntos. Bueno chicos, esto es una pasada. Mirad, aquí tenemos dos botones con los que podemos subir a nuestro silla en forma de tumbarnos. Ahora os lo enseño. Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada uno sea diferente. ¡Oh, oh, oh, santo Dios! Y aquí tenemos nuestra mesa que nos podemos acercar. No, no miréis atrás. ¡Hola, Melford! ¡Felacido del mundo! El misterio del desierto. Estos son los botones con los que podemos llamar a los camareros. Y esto sería la carta. Así que hasta tenemos servicio de camarero. ¡Gracias por ver! Bueno, ya hemos salido del cine, os he enseñado bastante y espero que os haya gustado este vlog. Pero ahora quiero ir con mi crítica sobre esta película, El método Williams. Es la historia de Venus y Serena Williams, o sea que toda su vida, desde que son pequeños entrenados por su padre, desde pequeños hasta llegar a la cima del mundo. Es una historia muy impactante ver toda su vida, cómo han sido entrenados por su padre y todas las locuras que ha hecho rechazando contratos milionarios o entrenadores o ofertas y la forma como lo ha hecho tan curioso, casi tonto, y tú hayas pensado que, oye, si lo haces así, entonces vas a perder todo tu negocio futuro con los niños. Pero al final ha tenido razón. Todo lo que ha hecho ha seguido un plan y la verdad es que hasta a mí me ha motivado. Yo creo que cada persona de esta película puede sacar algo positivo para sí mismo, aunque sea solo que si tienes un objetivo en tu vida, tienes que hacer todo para alcanzarlo y así lo alcanzarás. Dicho eso, no es ningún documental, sino realmente una buena película para pasar la tarde con actores muy buenos y lo vas a pasar bien. Así que yo te recomiendo ver esta película porque lo vas a pasar bien. Y si te vas al yemo Luxury, también lo vas a pasar súper bien porque, como te he enseñado, estas sillas que son plegables electrónicamente son una pasada. Y la entrada solamente vale 80 céntimos más. Así que si tienes una ocasión especial como ha sido hoy, en nuestro caso, yo te recomiendo gasta de esos 80 céntimos más y disfrutarás más la película. Pero sobre la película, yo le daré un 10 sobre 10. Sí. ¿Y por qué le doy un 10 sobre 10? Para mí es la mejor película que he visto últimamente y es porque realmente salgo de esta película inspirado. Te da una buena sensación. Muchas veces lo he pasado bien por todo lo que ha ocurrido en esta película y por eso yo le doy esa valoración. Yo creo que esta película da todo lo que uno necesite para pasar una buena tarde y de hecho sales de esta película con buenas ideas para tu propia vida. Así que nada mejor que una película así. Espero que esta reseña y este tipo de vlog te haya gustado y si es así, por favor, déjale un like abajo del vídeo. También te invito, suscríbete aquí a mi canal. Dale al botón porque ya sabes que voy a subir más vídeos. Y aquí te dejo el siguiente vídeo con una reseña para que así sepas si lo quieres ver o no. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.